Anoche si ya es muy tarde todo que hoy de veces pone mi amor No has podido con tu excusa me lo dice el reloj Otro día que me paso sufriendo solo aquí en mi habitación Con la imagen de tu cuerpo sediento de pasión Aquí estoy y te espero como siempre en esta noche azul Que toques mi puerta y te da ir dispuesta para mí Aquí estoy y te espero como siempre día a día tu llegada Sentirte enamorada sin pensar en nada más que hoy Más que hoy Anoche si ya es muy tarde todo que hoy de veces pone mi amor No has podido con tu excusa me lo dice el reloj Otro día que me paso sufriendo solo aquí en mi habitación Con la imagen de tu cuerpo sediento de pasión Aquí estoy y te espero como siempre en esta noche azul Que toques mi puerta y te da ir dispuesta para mí Aquí estoy y te espero como siempre día a día tu llegada Sentirte enamorada sin pensar en nada más que hoy Más que hoy Más que hoy Más que hoy Aquí estoy y te espero como siempre en esta noche azul Que toques mi puerta y te da ir dispuesta para mí Aquí estoy y te espero como siempre en esta noche azul Aquí estoy y te espero como siempre día a día tu llegada Sentirte enamorada sin pensar en nada más que hoy 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 Gracias por ver el video.